Dime, don Calanchoe, ¿qué otra función le puedo dar a esto? Una cáscara de plátano. Sí, estaba muy rico, me lo comí. Pero ya cuando queda la cáscara, ¿qué podemos hacer con él? Con la banana le llaman en otros lugares. ¿Qué puedo hacer yo con una banana? Sí, miren, yo aquí tengo... Estos están llenos. Estos todavía tienen bananas. Pero ya... Esa se llamaba. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Pues tiramos la cáscara. Pero no. Y ahorita vamos a hablar de este tema. Las bananas, los plátanos, son ricos en potasio. Normalmente nos dicen, es que no debes comer plátanos. Porque los plátanos tienen mucha azúcar y el azúcar es mala. Te ayuda a engordar. No, no te va a ayudar a engordar. El plátano tiene mucho potasio. Y el potasio te va a ayudar a que tu cuerpo trabaje adecuadamente en esto de los electrolitos que hemos hablado. ¿Sí? Entre el anión y el catión. ¿Sí? Ya lo hemos hablado mucho. Y tiene que quedar claro. El problema no es el consumir un carbohidrato. En el caso del plátano. Imagínate todas las ventajas, todas las bendiciones. Nosotros vamos a ver todas las bendiciones que tiene un plátano. El detalle está de que si tiene carbohidratos, pues ocupas moverte. ¿Sí? Cuando te mueves, cuando haces ejercicio, cuando piensas, cuando estudias, estás quemando energías. Estás quemando los carbohidratos. Y entonces, vas a consumir potasio por el plátano. Pero, lo más importante es que estás consumiendo carbohidratos. Y estos hay que quemarlos. ¿Sí? El problema no es, a veces, lo que consumes. Sino que no estás quemando todas esas energías que se están entregando los carbohidratos. Y sobre todo estos carbohidratos que son sanos. Los que vienen de las frutas. Por eso, cuando te dicen, es que, en casos de cáncer, ¿puedo comer plátano? La pregunta es, ¿vas a quemar todos los carbohidratos del plátano? Sí puedes comer plátano. En caso de cáncer. En caso de enfermedades inmunológicas. Estas enfermedades que son difíciles de quitar. Sí puedes consumir el plátano. Porque te va a aportar otros beneficios. Pero, ocupas moverte. Ocupas estudiar. Ocupas leer. Eso gasta mucha energía. Gasta muchos carbohidratos. Y, pero sobre todo, hacer tu ejercicio. Hacer movimientos que hagan que esa energía se queme. ¿Sí? Entonces, el plátano no es malo. Lo malo es los carbohidratos que no estás haciendo que se eliminen. Sí.